Música Records, debateo del equipo de la Sagla Sibane, Claudio Almonte Viendo estos entrenamientos, su valoración al día de hoy En el rol que usted tiene con el equipo Todo, todo está marchando en buenas condiciones Todo se está preparando en base, como estamos viendo Como ustedes pueden ver durante la práctica El desarrollo de estos muchachos Principalmente como estos estelares de Juan Lagares Tenemos también por allá Ramón Torres, Uri Valenzuela Adelín Rodríguez y un prospecto que está con nosotros José Rodríguez también Que está luciendo muy bien ya a la altura de tu entrenamiento Veteranos como Juan Lagares, Ramón Torres ¿Qué le ha visto al día de hoy? Todos, sí, estamos trabajando fuertemente Son jugadores que tuvieron poca acción durante el verano Y la meta es esa, lograr llevarlo al mismo nivel que lo que estuvieron jugando en el verano Y al día de hoy ya estamos bien cerca Estamos con un porcentaje bien alto A lo que es el nivel de juego ya real ¿Qué tan cómodo se ve, Claudio? Luego de haber estado en otro rol con las Águilas Ibaeñas Como core de la primera base Y ahora como core de bateo Cuando yo estuve ya, yo estuve haciendo la función de asistente de bateo también Haciendo el mismo rol como core de bateo Y la gran ventaja cuando nosotros que hemos tenido la oportunidad durante los años O sea, tú trabajando de primera, tú tienes mucha visión de lo que es bateo Pero ya que en la que es la función, seguir el mismo plan y seguir desarrollando lo que los muchachos necesitan Para lucir lo mejor posible aquí en el terreno Una trayectoria larga, varias organizaciones en Grandes Ligas México, República Dominicana Ahora, si tendría que dar un mensaje a esa juventud que viene subiendo Que en algún momento quisiera tener la misma trayectoria que tiene Claudio dentro del béisbol ¿Qué le diría? Mucha disciplina, mucha organización Hoy en día existen muchas informaciones dentro del béisbol Que lo que antes nosotros teníamos mentalmente Como esta guardia vieja, como Félix Fermín Son personas que son de la vieja escuela Pero que tienen mucha información mental Hoy en día lo tenemos en los papeles Pero trabajamos la información Buscamos la mejor forma de cómo utilizar esas informaciones básicas Para que ellos se desarrollen Que estos muchachos hoy en día Tienen demasiadas cosas que se les puede agregar al jugador Para desarrollarlo lo mejor posible Manny García Ángel Ovalle Tremendo, tremendo Ovalle, tremendo trabajo Buscando la manera de cómo poner sólido este equipo Él sabe cómo hacerlo Él es una persona bien inquieta Buscando los detalles Tapar los huecos Para que ese equipo cuando salga al terreno Hacerlo mejor Manny tiene esa persona ahí en la mano Cómo lo vamos a distribuir Cómo vamos a desarrollar el juego Manny es un tremendo evaluador Se lo ha hecho ya Él lo ha demostrado como coach de picheo Estuvo en su etapa como gerente Una parte de la temporada pasada Y ya ahora engranando al equipo Y preparándolo ya para la temporada Un joven que fue recientemente tomado en el draft Arturo Disla ¿Qué ha visto el día de hoy, Claudio? ¿Cómo te diría? Bien contento Un muchacho con un talento Con un poder Que lo que andamos buscando en la liga Muchachos que controlan los hoyos Como serían los GAP Right Center La mantiene demasiado en el medio Y eso nos garantiza un muchacho Que puede en el futuro Desarrollar su calidad dentro del terreno Gracias Claudio De hacerte mucha suerte Y éxito en este largo Camino Gracias Y no A la fanaticada Que no se desespere Que nosotros vamos a salir adelante Gracias En Puerto Plata Mi cable es CLICK Cámbiate ahora Y disfruta de un mundo de entretenimiento ¿Ya tienes fibra óptica de CLICK? ¡Genial! Ven y recibe una caja de telecable Con más de 190 canales Sin costo adicional Y si aún no eres cliente de CLICK Súmate a la mejor red en fibra óptica Disfruta del internet más rápido Y la mejor señal de telecable En un solo lugar Sin contrato ni penalidad 809-320-9000 Mi cable es CLICK Entretenimiento sin límites Con la Real Fibra